Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a, permitir notificaciones, no lo olvides. Es hora de apoyar a Zlaturcoglu. Los detalles están en mis noticias. La serie de televisión Zlaturcoglu Cranberry Sherbet se está volviendo cada vez más famosa con el personaje de Doga. Llama la atención con su belleza, talento y apoyo en las redes sociales. Especialmente porque se extraña su armonía con Jalil Ibrahim Jehan, tiene una gran admiración por Silal. Todos queremos volver a ver a este gran amor. Zlaturcoglu entró en una nueva carrera mientras estos éxitos continuaban. Zlaturcoglu, Osku Kaya, Dilindoher, Burak Dakak y Leila Tanlar compiten por un premio muy especial. Compite con otros nombres famosos en los International Summit Awards que se celebran por tercera vez. Las caras de pantalla más queridas del último período, actores favoritos de la serie, jóvenes talentos, están compitiendo entre sí. Los nombres entre los candidatos son los nombres que salen a relucir con su serie de televisión actual. Jugadores entre estos nombres, todavía participan en producciones populares de la pantalla. Zlaturcoglu, Dilindoher, Leila Tanlar, Burak Dakar y Osku Kaya en la categoría de estrella brillante de la cumbre, fueron nominados a los Third International Summit Awards. También ha comenzado la votación para los ganadores de los tan esperados premios de la cumbre. En la votación realizada en la web de la plataforma, los fanáticos de estos jugadores continúan votando por el nombre que aman. Cinco jóvenes actores que aún actúan en series de televisión en diferentes canales, y salen a la pantalla todas las semanas, son actores muy populares con los proyectos en los que participan. Dilindoher es conocida por su papel de Zeynep en la serie O Girl de Canal del joven actor tuvo mucho éxito en su primer trabajo en la profesión de actor, en la que acababa de ingresar. Él pone en una actuación notable. Leila Tanlar y Burak Dakar son observados con gran admiración en la serie Beautiful Days de show televisión. Osgu Kaya, por otro lado, es uno de los nombres más llamativos de la popular serie de televisión de Canal de, Uzka Zeta Kardesh. Con Cranberry Sherbet de Sla Turcoglu transmitido por Show Televisión, lo más llamativo de la pantalla. Ella es el nombre con la calificación más alta en las redes sociales entre las actrices recientemente. El hecho de que Sla Turcoglu esté constantemente en lo más alto de las redes sociales demuestra que será la ganadora de esta carrera. Porque tiene más hinchas y fans que otros jugadores. Y necesita tu apoyo. Puedes votar en el sitio Summit Starshine. Recuerda, cada voto cuenta. A ver, todos tienen éxito entre sí. ¿Cuál de los jugadores de la generación más joven se considerará digno de ser la estrella brillante de la cumbre en los International Summit Awards? Deseo que concluya con emoción y que Sla Turcoglu supere a sus rivales aquí, como en todas las plataformas. Espero sus comentarios sobre este asunto. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte. Para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recordar. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.